Y estancado está el proyecto de la nueva Plaza de Mercado en Piedecuesta por falta de consenso de la Administración Municipal y los comerciantes. Oriente Noticias ha registrado el inconformismo de comerciantes de la Plaza de Mercado de Piedecuesta con respecto a la reforma y el proyecto de reestructuración de la Alcaldía. Sí, Ingeniero Dani, usted sabe que nosotros hemos hablado en muchas ocasiones, lo que pasa es que nosotros sí queremos que seamos claros. Nosotros al desarrollo de Piedecuesta no nos oponemos, nosotros nos oponemos a que usted tumbe nuestra Plaza de Mercado Central cuando debe haber otros medios, otras maneras, otras formas de reformar esto. Entonces que recapacita y que nos colabore. Y es que un ambicioso proyecto tiene en mente el mandatario de los piedecuestanos con el fin de mejorar las condiciones que actualmente tienen vendedores y consumidores. Bueno, yo creo que ahí es la concertación, qué es lo que vemos que requiere la ciudad, ese es el punto de vista de ella, el punto de vista del presidente de Junta que tiene que escuchar a diario las quejas de su comunidad de robos, de indigencia en torno al sector, será otro punto de vista. El punto de vista de la Administración es buscar el consenso entre esas expectativas que cada uno tiene frente al proyecto. Sin embargo, ante la negativa por parte de los comerciantes de la Plaza de Mercado, el alcalde envía un mensaje directo. Esa obra tiene que tener tres factores importantes para poder llevar a cabo, realizar este proyecto. Primero, tener diseños fase 3, o sea, tener ya claro qué es lo que vamos a hacer. Segundo, tener el cierre financiero que garantice que ese proyecto se realice en un tiempo muy corto para evitar problemas sobre costos, para evitar adicionales que hagan que la obra se demore. Y tercero, debe haber un consenso. Sin duda, solo un consenso entre la alcaldía y los comerciantes permitirá que la Plaza de Mercado de Piedecuesta sea vista de una forma diferente. Y a propósito de esta información, se continúan haciendo los controles en diferentes plazas de mercado. Veamos lo que sucedió en la Plaza San Francisco, donde fueron decomisados 60 kilos de carne de ternero y 10 galones de pichón. Esto en los diferentes locales, en los diferentes puntos que se ven en la ciudad, en las plazas de mercado del área metropolitana. También se continúan haciendo todo lo que tiene que ver con el cierre de establecimientos. 61 hasta ahora han sido cerrados en el área metropolitana, específicamente en la Comuna 2. Importante mensaje que envían entonces para cada uno de los consumidores de carnes y pollo, para que escojan adecuadamente los sitios que cuenten con normas sanitarias.